La doctora Norma Pérez, actual titular del PAMI Corrientes, hablamos acerca de lo que será la distribución de las vacunas antigripales en toda la provincia y además también una consulta permanente acerca de cómo debe hacerse el pago de plus a los médicos. Ya se han recibido todas las solicitudes de informes de parte del PAMI Central para ver si estábamos en condiciones de comenzar la vacunación antigripal y bueno, hemos mandado el informe, se hará de la modalidad que habitualmente lo hacía el PAMI, es decir, a través de vacunatorios en farmacias y en aquellos lugares donde no se cuente con vacunatorios adecuados, o sea, anexos a farmacias, se lo realizarán los centros de jubilado probablemente como la modalidad habitual del PAMI para la vacunación. ¿Se tiene previsto a partir de cuándo podrían llegar las primeras dosis? Según lo que nos informó PAMI Central, estarían llegando aproximadamente a mediados de abril. Recorremos, ¿qué tiene que tener el afiliado del PAMI para poder acceder justamente a estas vacunas? Ese es nada más que su carnet de afiliado del PAMI, nada más, ¿no? Mayor de 65 años, por supuesto. Y otro tema también que es algo que preocupa y mucho al afiliado del PAMI es el tema del plus. Muchos médicos justamente cobran un plus para la atención. Esto es algo que no se debe hacer con una obra social como el PAMI. Exactamente. Esto es algo que se ha convertido realmente en algo muy frecuente. Los médicos de cabecera, o sea, los médicos que tienen firmado un convenio con el PAMI y por el cual cobran regularmente sus honorarios, dentro de las cláusulas de ese convenio, acuerdo, claramente dice que no se debe cobrar suma alguna por la atención del afiliado del PAMI. Y que en los institutos donde se atiende por PAMI y en los consultorios donde trabajan médicos de cabecera, debe exhibirse un cartel visible al público donde diga que la atención del afiliado del PAMI es totalmente gratuita. A raíz de esto, yo como inicio de gestión, tengo ahora programada una reunión con todos los médicos de cabecera para presentarme, presentar a la gestión y al mismo tiempo determinar los lineamientos que va a seguir la gestión en cuanto al cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del contrato. ¿Qué puede hacer el afiliado que recurrió a un sanatorio, a un hospital o con un médico particular y fue víctima de esto que le cobraron un plus? ¿Cómo puede hacer la queja? Se hace la denuncia directamente al PAMI, está el PAMI Escucha o directamente en las oficinas de PAMI Central, acá en Jujuy 1140. No es necesario, diríamos que puede ser una denuncia anónima que nos sirva a nosotros para controlar, porque básicamente lo que ha fallado en la gestión del PAMI a nivel local ha sido el control y la auditoría de las prestaciones. En la medida en que nosotros pongamos énfasis en el control y las prestaciones, seguramente todos los beneficios se irán entregando en forma correcta como debería haber sido siempre.